Luis, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el intercambio deportivo que Sonson tendrá próximamente con el municipio de Itagüí y también las mejoras en infraestructura deportiva. Con el objetivo de fogear los deportistas locales, luego de una para larga en la actividad física, la Dirección de Deportes Local prepara un intercambio de fútbol con el municipio de Itagüí. Efectivamente, desde la Dirección Técnica de Deportes, en este año en nuestras líneas estratégicas estamos consolidando unos encuentros deportivos con diferentes municipios del departamento. Prueba de ello es que tenemos el 28 de febrero en el Estadio Héctor Urrea Hernández, desde las 12 del día, encuentros deportivos con semilleros sub-20 y sub-15 en la modalidad de fútbol. Lo que queremos con todos estos encuentros es subir precisamente nuestro nivel con personas que tengan niveles superiores. La idea es aprender de ellos, hacer estas pruebas pilotos, mirar en qué estamos mal, mejorar, para así acrecentar más el tema de los semilleros deportivos en el municipio. Muy posiblemente también se traiga tenis de mesa y ajedrez para estos semilleros. Vuelvo y le digo semilleros sub-20, sub-15 y traeríamos en ajedrez sub-10 también, consolidando el trabajo con los semilleros del municipio de Sonson. Otro de los próximos compromisos es el mejoramiento de la infraestructura deportiva, acción sobre la cual ya se avanza en gestiones. Sí señor, con agrado le decimos a la comunidad que exitosamente el parque activo saludable que se encuentra en el barrio Buenos Aires es un éxito total y a raíz de la aglomeración de tanta gente que nos está yendo, nos vemos en la necesidad de pedir ante los acuerdos con la gobernación de Antioquia, que serán en estos días otro parque activo, tenemos la confinanciación y tenemos el lugar, va a ser en el barrio Tapete al lado de la cancha, para generar equidad en el municipio, en las zonas aledañas donde el parque tiene impacto. Entonces en este caso en Tapete convergen los barrios que están cerca de él, barrios que quedan casi que totalmente aparte de los del barrio Buenos Aires. También tenemos un tema de cerramientos de canchas, vamos a empezar a intervenir canchas a nivel rural, nuestros campesinos se lo merecen, vamos a hacer cerramiento en la vereda La Soledad de Río Verde, vamos a hacer cerramiento en La Piragua y también cerramiento como lo dije anteriormente en el barrio Tapete en esa cancha. Consolidando escenarios deportivos, estamos también interviniendo el coliseo cubierto, estamos ya con estudios y diseños, próximamente estaremos interviniendo la cancha interna porque nuestros deportistas y nuestra comunidad se lo merecen.